Bueno, ¿están viendo todos chicos? Sí, profesor, se ve. Bueno, habíamos quedado acá en la última clase de teoría. Bueno, esta parte, vamos a dejar que Nico avance un poco con los ejercicios de la parte de función de transformación, con los que quedó, y después vamos a ver los ejercicios, que ahora no me acuerdo, ejercicio 8 y 9, ¿son Nico los de matrices? No, creo que, no, no, 11, 12. ¿11, 12? Creo, el 8 no es, estoy seguro. Y creo que el 9 es el de mix de productividad, me parece, ya te digo. Creo que anda por el 10, el 11. Sí, bueno, una vez que terminen con ese ejercicio, vamos a explicar los ejercicios de matrices y de vectores. Vamos a ver si lo podemos hacer antes que termine el cuatrimestre. Pero bueno, vamos a avanzar primero con los otros, que es más difícil. Entonces, lo que tiene esta parte de las funciones de transformación es cuando yo trabajo con varias entradas al mismo tiempo y tengo varias salidas. No es que no se pueda desarrollar con los sistemas de ecuaciones. Con los sistemas de ecuaciones uno puede también resolver este tipo de problemas. De hecho, hay métodos, por ejemplo, el método Simplex, que se utiliza todavía, que ustedes lo van a ver en la materia de investigación operativa, que uno trabaja con sistemas de ecuaciones y con una representación gráfica de esos sistemas de ecuaciones. Por suerte, ustedes a esos métodos los tienen a través de ciertas aplicaciones de informática, donde lo único que hacen es cargar las variables, y el software se encarga de determinar la matriz final con los resultados de cada uno de los puntos de la variable que estamos buscando. En mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, la informática recién comenzaba a desarrollar estos métodos, y había que hacerlo con lógica y papel. Un ejercicio de estos llevaba a lo mejor 10, 12 hojas oficios a resolverlo, con el sistema de ecuaciones, después la representación gráfica. Pero uno podía calcular, por ejemplo, el precio, el costo del producto, cantidad de valor de la mano de obra, operativa, administrativa. Los mismos ejercicios que vamos a hacer acá, aplicando matrices, también se pueden hacer aplicando sistemas de ecuaciones. Pero se hace mucho más dificultoso, porque piensa que ya cuando empezamos a tener dos funciones de transformación, porque hay dos centrales y una salida, ya se comienzan a ser un poco más complejos. Pero a medida que yo comienzo a tener un montón de variables de ingreso, y un montón de posibilidades de resultados de la salida distinto, los sistemas de ecuaciones se tornan, digamos, bastante... No sé si en el sentido difícil, porque la técnica es fácil, sino que se hace muy pesado resolverlo. Entonces, lo que tenemos acá, es a través de matrices, y si bien ahí en la diapositiva aparece la palabra vector, el vector, recuerden que va a ser una matriz especial, porque va a ser una matriz que tenga una sola fila, o una sola columna. Entonces, puede ser que la considere como una matriz especial. Entonces, cuando yo aplico esta tecnología de producto de matrices, voy a obtener a la salida otra matriz, o en el caso que tengo acá un vector, después lo vamos a ver, después lo vamos a ver la cantidad de columnas y filas que voy a obtener, teniendo en cuenta las dos matrices que tengo, y a la salida voy a obtener los resultados de las variables que yo quiero tener a la salida de ese sistema. Vamos a ver los ejercicios, van a ver que es muy interesante, porque uno puede ver cómo usamos la matemática para la aplicación de ingeniería industrial. Que por ahí, con los planes viejos de las carreras anteriores, no se veía el uso de la matemática para resolver los problemas de ingeniería. Ya con los planes nuevos, ya cuando comenzó, por ejemplo, Nico, a cruzar la carrera, ya se comenzaban a ver algunas de estas cosas. No me acuerdo en qué año cursaste vos, Nico, primer año. No me acuerdo ahora. Hace tanto que cursé. Dos mil, primer año, creo, dos mil catorce. De dos mil cuatro, perdón. Pero vos ya hiciste con el plan de estudio de proceso. Sí. Ah, está bien. Sí, sí, dos mil cuatro. Está bien, bueno, ya ahí, este, se comenzó a aplicar un poco más, este, la introducción, digamos, a las herramientas de matemática, a los procesos, productiva y asociado, sobre todo, a la aplicación de ingeniería industrial. Pero bueno, ya lo vamos a ver, les va a resultar interesante el ejercicio, porque van a entender por ahí los ejercicios que, la cantidad de ejercicios que van a hacer de matrices, de ánimo, de geometría analítica, y por ahí no van a saber para qué se utiliza. Bueno, acá le van a empezar a hablar de aplicación. Otra de las cuestiones que ustedes ya seguramente están viendo en informática son las operaciones lógicas, las de corrección, digamos, que son, y están asociados a los bloques de decisión. ¿Cómo van con informática? ¿Qué están dando en este momento? Ahora tenemos... En este momento terminamos la unidad. No, dale, decílo vos, decílo vos. No, justo así, terminamos justo con eso y tenemos el parcial mañana. La parte del algoritmo, para definirlo... Claro, y de los condicionales y eso. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esto, porque ustedes ya lo están viendo con la informática. Nosotros todavía este año no... no hemos incorporado ejercicios de este tipo. Sí, sí tengo algunas actividades. No me acuerdo en qué año hicimos, como profesor invitado de la Universidad de Córdoba y trabajamos con docentes de materias informáticas, que allá desarrollan mucho más informática, y se trabajó con ejercitación que estaba asociada a definir problemas que están asociados a veces a la administración, ¿sí? Cómo trabajar con algún tipo de bloques de decisión para resolver problemas administrativos. Se acerca mucho más a lo que puede llegar a ser un instituto industrial. Pero bueno, ustedes ya esto ya vieron, lo que tienen acá va a ser un órgano de ordenación, dice la diapositiva, pero lo que va acá es definir una operación condicional, es decir, que esa operación se va a llevar adelante, así que esa transformación que yo voy a lograr cuando ingrese algo ahí, se va a llevar adelante si se dan ciertas condiciones o ciertas alternativas. Ahora vamos a ver los ejemplos. Estos bloques de decisión pueden tener varias situaciones, o se pueden repetir mientras se cumpla cierta situación, pedir que se repita, o se puede repetir hasta que se cumpla cierta condición, o bien repetir durante un número de veces que quede ya sugerado y especificado. Lo que es lo que ustedes hacen en informática, en la mesión de informática a lo mejor, no sé si será distinto ahora, pero cuando yo cursaba y daba nuestra parte, ustedes decían, bueno, hay que multiplicar un número, averiguar si es múltiplo de tal, y si es múltiplo de tal, se merece al otro número. Y uno hacía los ejercicios, iba diagramando las secuencias, y después comprobaba, digamos, si funcionaba, digamos, esos diagramas que no decían esos algoritmos. La verdad que tiene, a veces, muy poco que ver con lo que se necesita en el individuo industrial, porque acá, la realidad es que su jefe lo vuelque a sistemas administrativos o a sistemas productivos. Estas son herramientas, por ejemplo, nosotros en el departamento industrial lo hemos utilizado para los sistemas, digamos, de acreditación y realización de prácticas profesionales supervisadas. O sea, es decir, que los alumnos, a través de un de granos, puedan identificar qué paso a seguir o qué le corresponde realizar, si tienen que acreditar la práctica o si la tienen que realizar a la práctica profesional supervisada. ¿Sabemos qué es una práctica profesional supervisada? ¿Sabemos qué es una práctica profesional? Sí, es una especie, como planteé ahí Octavio, es una especie de fase de estudio, así que uno tiene que tener una carga horaria que son 200 horas mínimas en un establecimiento, o podría ser un establecimiento industrial o una organización de servicios, que no es problema, en un caso de la industria. Pero donde ustedes tienen que aplicar parte del conocimiento que han aprendido en la carrera y después tienen que presentar un informe y ese informe es evaluado por un tribunal para ver si ustedes están en condiciones de acreditar que parte del conocimiento lo pueden tardar, digamos, un montón de profesionales. Pero bueno, uno por ahí sirve para hacer esquemas, por ejemplo, y para que la gente se pueda orientar y saber cómo continuar ante determinadas situaciones. Algo de esto, por ejemplo, también se utiliza para formalizar el comportamiento de la gente, es decir, para regularle la conducta cuando está, por ahí, en un puesto de trabajo. Es muy común esto de los call centers, ¿sí? Vieron que ustedes a veces se llaman por teléfono para hacer alguna consulta. Bueno, hace muchos años atrás realmente había una persona que me atendía y me respondía mi duda o mi consulta, ¿sí? Hoy eso ha cambiado un poco porque hoy puede ser que no me atienda una persona, que me atienda una computadora, ¿sí? La computadora lo que tiene también es un algoritmo, algo que me va llevando cuando se me pregunta. ¿Es un problema de... ¿Qué es eso que me pasó cuando hice la consulta? ¿Es un problema de la televisión, ¿sí? ¿O es un problema de internet? Si es esto marque uno, si es esto marque dos, ¿verdad? Y ahí lo va derivando uno, ¿no? Eso, ¿entiendes? Hasta que llega un momento donde no lo puedo resolver el problema, entonces termino en última instancia en un personal técnico trata de resolver mi inconveniente. Pero así todo ese personal técnico también sigue un procedimiento a través de este diagrama. ¿Por qué me va haciendo preguntas? No sé si ya ha pasado alguna vez, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un problema con internet, ¿sí? Entonces cuando llaman le dicen, bueno, verifique que tenga enchufado el módulo. Y uno dice, pero sí, ya sé que lo hice, pero la persona sigue siguiendo esos pasos. Ah, tiene verificado el módulo, vamos por este lado, vamos a verificar tal cosa, vamos a hacer una señal. Si no lo puede resolver siguiendo ese diagrama, termina diciéndome que me va a gestionar una visita de un técnico en los próximos días y coordina conmigo el horario, a lo mejor la fecha, para que venga un técnico a mi hogar a chequear a ver cuál es el problema. Y si tratan de agotar todas las instancias hasta llegar a una persona que tenga que venir a hacer un diagnóstico de ese momento. Bueno, realmente tiene mucho uso, nosotros este año no hemos incorporado prácticas porque todavía hemos podido coordinar con la gente de informática para que podamos hacer algunas cosas en conjunto. ¿Está? los bloques de reacción ya algo de esto tiene más noción porque estamos hablando de los procesos de retroalimentación o de feedback en un proceso de transformación. Y acá lo que me está diciendo esto es que lo que me permite que los resultados que yo obtengo a la salida de un proceso de transformación si yo lo monitoreo lo chequeo con lo que quiero obtener la salida me permite tomar medidas administrativas y eso es la función de control. Yo voy a medir a la salida voy a chequear ese resultado contra el resultado esperado o deseado y cuando lo compare voy a analizar cómo es esa desviación y si esa desviación pasa a ser una desviación que es significativa o relevante tendré que enviar adentro del sistema información para que se trate de corregir eso para que se genere alguna acción correctiva. Entonces estos bloques de reacción de alguna manera son los sensores que permiten incorporar esa entropía negativa dentro del sistema porque cuando yo miro afuera estoy midiendo la entropía del sistema cuando detecto que el sistema puede llegar a entrar en una situación de desordio incorporo energía nueva que permita a través de una acción correctiva volver a estabilizar ese proceso de transformación y así esto continúa permanentemente hasta que el objetivo que se puede hacer de ese sistema no se alcanza luego entonces sigue alcanzando sigue funcionando el sistema de la misma manera los bloques de reacción tienen tres factores que se destacan en los sistemas de bloques de reacción una es la ganancia real del sistema otra es la cantidad de reacción utilizada y otra es el signo de corrección o del error aplicado esto es ver cómo corrijo esa salida del sistema o qué es lo que estoy observando esa salida del sistema es una fuente sencilla que ven a una escuela electrónica por ahí esto lo han visto que lo haces a la lectura otra de las herramientas que nosotros utilizamos mucho en la comunidad del sistema sobre todo cuando comenzamos a tener situaciones que son difíciles de comprender y también son difíciles para poder procesar y dar una determinada respuesta para afrontar digamos una condición especial digamos en un problema bueno esas herramientas que estamos hablando son las tablas de decisión cuando hablamos de una tabla de decisión estamos hablando de una matriz también esa matriz es una matriz especial porque lo que tiene digamos es un diagrama de bloques que representa un cierto número de transformaciones que los puedo ver como si fuera en caja negra operaciones lógicas y en general a veces es mucho más cómodo trabajar con este tipo de moderación porque me permite transformar una situación real en algo que puede ser manejable digamos y poder jugar con el movimiento de estas variables ahora lo vamos a ver entonces esto es una representación tabular de la lógica de un problema ahora vamos a ver que se trata de cuando queremos ir un problema con la tabla vamos a dar algún ejemplo y en ese problema voy a representar un montón de situaciones y cada una de esas situaciones puede tener alternativas distintas para encontrar soluciones o resolver esas soluciones la estructura de una tabla de decisión tiene por lo tanto condiciones acciones entrada de condiciones y salida de acciones la condición consta de un vector columna donde van a figurar las condiciones que intervienen en ese problema las acciones constan de un vector columna en las que aparecen las acciones realizadas y la entrada de las condiciones va a ser una matriz que va a tener tantas filas como condiciones y columnas o como situaciones distintas se puedan presentar lo mismo va a suceder con la salida de las acciones también va a ser otra matriz en la que van a figurar tantas filas como acciones y columnas como situaciones distintas se puedan presentar lógicamente que esta matriz va a ser distinta a las matrices que ustedes ven en ángeles y geometría analítica desde el punto de vista de la representación que tenemos pero tranquilamente puede tener esta característica y claramente podemos trabajarlo a veces simplemente con series 1 no sé si hay chicos que vengan de técnicos en electrónica en electrónica en el curso o de una carrera que sea informática sistema informático técnico informático no hay nadie bien bien son legales han visto por ejemplo esto en el técnico donde utilizaban sistemas binarios en qué materias por ejemplo si está asociada a la parte de hardware para programar por ejemplo en hardware no sé qué nombre tendrán en el estudio pero por eso usaba mucho por ejemplo en técnicos agitarios los 0 y 1 por ejemplo en un integrado puede ser una tensión puede ser que tenga una tensión que marque como que es un 1 o 0 que no tenga tensión entonces pensemos que estas son las patitas de un integrado entonces yo digo si las 3 patitas que están acá en condición 1, 2, 3 no tiene ninguna tensión en ninguna de ellas abajo va a haber ciertas acciones que hay que seguir o sea el integrado va a responder haciendo ciertas alternativas en la segunda columna tengo un 0 un 0 y un 1 que significa que si fuera un integrado de 3 patitas significa que en la 2 primera no hay tensión y en la segunda va a haber un valor de tensión esto administrativamente es exactamente igual y permite resolver los problemas que son muy complejos que tienen muchísimas posibilidades y tienen muchas alternativas de solución ahora vamos a dar un ejemplo de esto pero primero vamos a tratar de entender la estructura de una tabla de decisión lo que ven ahí en rojo que aparece en la tabla de decisión es lo que conocemos nosotros como la situación que se da lo que aparece en amarillo en la columna de abajo es el tratamiento que le voy a dar a una determinada situación por lo tanto acá me faltó pintar la última sonda verde todo lo que tengo yo en una columna completa que entiende la situación más el tratamiento sería una regla de decisión ¿está? ¿se siguen hasta acá? sí, sí se entendió vamos a llevar este ejemplo para que se entienda ¿ok? entonces vamos a ir a un caso de la primera columna si podamos estamos pensando en la regularización de la materia de pensamiento sistémico ¿sí? o la aprobación de la materia de pensamiento sistémico entonces acá tengo tres condiciones que se tendrían que ver ¿no? que la persona ¿sí? cumpla con la asistencia obligatoria que ahora se ha suspendido este año pero que tiene un porcentaje de asistencia obligatoria del 75% es decir de 22 clases que tengo en el año yo tendría que tener el 75% de la asistencia completa porque si no quedaría libre por asistencia ¿ya? la segunda condición podría ser que tenga que aprobar las instancias de los trabajos prácticos ¿sí? y la tercera condición puede significar que tenga que aprobar las instancias de los parciales ¿sí? para poder aprobar la materia ¿me van siguiendo? entonces si yo no cumplo ninguna de estas tres ¿sí? va a aparecer un determinado tratamiento ¿está? entonces supongamos que en la planificación del docente dice que aquel que no cumplió con la asistencia queda libre por reglamento de estudio y por lo tanto tendrá que pedir una reincorporación a la Secretaría Académica para que lo habiliten a continuar como digo regular sin cumplir con ese porcentaje de asistencia ¿está? y por otro lado si no aprobó ni los trabajos prácticos ¿sí? ni los parciales bueno tendrá que rendir algún integrador ¿sí? para lograr la condición de alumno regular y estar en condiciones de rendir entonces como vemos acá digo bueno no cumple ninguna de las tres ¿sí? entonces la acción dos sería solicitar la reincorporación de alumno regular por la asistencia a Secretaría Académica ¿sí? y la acción tres sería aprobar el integrador que establezca el docente para poder regularizar ¿sí? ahora si vamos a la segunda columna puede ser que la persona ¿sí? en este caso ¿sí? una de esas condiciones la cumplió ¿sí? no cumplió ¿sí? en la asistencia ¿sí? no aprobó los trabajos prácticos ¿sí? pero aprobó los parciales entonces el docente puede decir bueno está bien le falta de tres trabajos prácticos que tiene que representar le falta uno no llegó a aprobar los tres pero rindió los cuatro parciales que tenía la materia ¿sí? y lo que se da en uno de esos parciales puede ser que aborde los contenidos de uno de esos trabajos prácticos entonces el docente dice yo no le voy a tomar ningún examen va a quedar regular desde el punto de vista académico lo único que va a tener que hacer el alumno es pedir la reincorporación por asistencia y la secretaría académica ¿sí? 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 tiene una sola alternativa que es la solicitud de asistencia y el docente como lo que el trabajo práctico lo que tiene aprobado ¿sí? está bien le falta uno solo y el parcial que aprobó desarrolla los temas de trabajo práctico opta por que no lo regularice nada ¿me siguen hasta acá? sí, sí lo mismo podría suceder en el caso de que diga bueno en vez de haber aprobado los parciales aprobó los trabajos prácticos pero hay algunos parciales de los tres parciales uno no lo aprobó y otro el otro lo aprobó ahí con lo justo y uno lo aprobó bien ¿sí? entonces no reúne el requisito de la aprobación de los parciales pero el docente dice bueno, está bien ya no tiene posibilidad de promover la materia porque para aprobar la materia tendría que haber sacado seis o más en los parciales y ya tiene en uno un aplazo y en el otro tiene un cinco y solo se puede recuperar un parcial entonces el docente solo le voy a dar un recuperatorio para que recupere un parcial ¿sí? entonces el único que tiene que hacer es y como los trabajos prácticos lo entregó todo y una condición mínima para regularizar yo no le voy a tomar ningún tipo de examen le digo al alumno que se encargue de hacer el trámite para solicitar la regularidad por la falta de asistencia a la asignatura que haga el pedido y que se lo encontre y quedará como regular y tendrá que presentarse a rendir el excedente ¿sí? ¿me siguen hasta acá? bien se entendió ¿sí? si vamos a la columna roja que está ahí podría ser lo mismo digamos que aprobó los prácticos aprobó los parciales con nota más de C pero no cumple con el requisito de la asistencia entonces la del tratamiento privado es igual che, mirá vos estás promovido en la materia pero si no tenís la reincorporación no te puedo cargar con el promovido entonces tenés que solicitar que te reincorporen como alumno regular ¿sí? vamos a ir a otra situación imaginemos que vamos a la última columna ¿sí? entonces acá la persona cumplió con el 75% de asistencia aprobó con más de 6 los trabajos prácticos aprobó con más de 6 los parciales la única acción que tengo acá es promoción directa ¿sí? ¿viste? no se tiene que anotar a revivir nada tiene promoción directa de la materia ¿se entiende? bueno, podríamos seguir buscando alternativas para cada una de las otras columnas es importante que ustedes vean que lo que tengo acá no deja de ser un vector dentro de una matriz donde cada condición plantea una situación totalmente distinta y para cada situación distinta yo tengo un tratamiento distinto ¿está? esto que se explica de una manera muy simple y sencilla en esta idea por ejemplo para regularizar o promover la materia ¿sí? o estar en condición de amigo regular en la asignatura uno lo puede llevar a situaciones mucho más complejas en las estructuras administrativas para resolver o interpretar problemas ¿está? y sobre todo si da cuando tengo situaciones que tengo sistemas donde tengo matrices con variables con grandes cantidades variables o multivariables ¿está? que siguen hasta acá se puede llevar tanto para un proceso industrial como para un proceso de servicio ¿sí? lo importante es que yo pueda identificar el problema ¿sí? y sirve mucho para esas situaciones donde aparentemente es muy difícil de encontrar soluciones o averiguar determinadas situaciones en un sistema uno de los problemas que en mi personal a mí me costó resolver a través de esta técnica fue una situación de el accede el accede era un examen que se le tomaba a todos los alumnos de las carreras de ingeniería del país que tenían aprobado el 80% de las materias o más entonces esos alumnos ingresaban había que dar el dictado a la gente y en ese momento la Coneau tomaba un examen a esos alumnos para ver en qué condiciones estaban las carreras universitarias del país y en el medio entonces ¿qué pasaba? iban los alumnos de todas las carreras que tenían el 80% de la materia o más pero los problemas no eran problemas parecidos a lo que veían en la parte académica sino que cada problema tenía sus problemas adentro y al mismo tiempo tenía distintos criterios para resolver esos fenómenos y después terminaban dando un puntaje y terminaban diciendo a la universidad que los estudiantes de esta universidad sacaban un determinado valor como resultado pero uno no sabía de qué carrera eran de qué facultad eran si habían aprobado o no habían aprobado qué nota habían sacado entonces a través de las tablas de decisión si yo voy incorporando todas estas variables puedo llegar a identificar por ejemplo de qué carrera ¿sí? y qué notas sacaron ¿sí? en esa carrera teniendo en cuenta cómo respondieron porque el puntaje de la evaluación era 100 pero no era una evaluación una calificación digamos lineal sino que era una calificación matricial entonces el problema más los criterios iba sumando y para algunos problemas por ejemplo había algunos criterios que no sumaban suponete bueno este en la parte conceptual va en todo pero en la parte de matemática en este no porque no hay matemática ahora solamente hay nada más que conceptual ahora si a mí me habían tomado 10 ejercicios distintos yo tenía que tratar de definir qué notas había sacado cada uno y al mismo tiempo en la carrera qué era ¿sí? cómo le había ido ¿sí? y tratar de identificar los estudiantes porque por ahí hay carreras que tenían más estudiantes que otras ¿sí? entonces a través de este tipo de sistemas ¿sí? se puede abordar un problema de esa complejidad y poder identificar estos resultados ¿sí? ¿me van siguiendo? ¿sí? sí, se entendió perfecto lo van a aplicar mucho en la parte de simulación cuando trabajen material de simulación que lo van a ver en los últimos años bien ahora vamos a pasar a otra herramienta que son los grafos los grafos deberían verlo en la parte de álgebra y geometría analística no sé si ya lo han visto o lo ven al final en la planificación pero vamos a ver de qué trata un grafo un grafo es un conjunto de puntos ¿sí? que desde lo teórico llamamos vértice y un conjunto de arcos que desde lo teórico le vamos a decir que son líneas entre distintos pares de vértices ahora los vértices y las líneas van a ser representaciones de cuestiones asociadas a los problemas ¿sí? entonces los vértices los vamos a usar para representar las partes de un sistema y las partes de un sistema para nosotros eran los subsistemas y los arcos o esas líneas que unen los vértices ¿sí? nos van a indicar los efectos que provocan un vértice sobre otro vértice vamos a traducir esto a la TGS que veíamos en la segunda unión entonces para nosotros los vértices van a ser los subsistemas ¿sí? esos elementos esenciales que componen un sistema ¿está? y esas líneas que unen los distintos vértices son los efectos que provoca ¿sí? un sistema sobre otro por ejemplo si yo veo esto en los ejercicios que estaban desarrollando conmigo es decir cada subsistema esos procesos de transformación donde ustedes calculaban las salidas las horas equipos las horas máquinas ¿sí? serían como un vértice ¿está? y el efecto que provoca ¿sí? un sistema en otro ¿sí? sería lo que se explicaría en esa línea que lo une ¿está? ¿me siguen hasta acá? sí, sí ¿sí? entonces si un sistema por ejemplo anda más lento ¿sí? tendría que ver y analizar qué grado de dependencia tienen los otros sobre ese sistema porque si tiene una dependencia directa como veíamos en la TPS lo que está significando que todos los otros sistemas van a empezar a andar más lento porque al andar más lento ese sistema va a provocar que los otros tengan una velocidad menor ¿sí? o viceversa si un sistema se detiene ¿sí? puede significar que todos los otros sistemas también automáticamente se detienen porque no pueden producir porque este sistema no permite nada a la salida ¿sí? no envía nada a su salida entonces los otros sistemas no pueden ingresar nada a su entrada porque este sistema se detiene ¿está? ¿se siguen hasta acá? ¿sí? esto que lo vemos en forma sencilla porque acá vamos a ver que es una cuestión lineada que veíamos conmigo lo puedo llevar a interpretar otros problemas a través de los que conocemos como la dinámica del sistema entonces yo puedo empezar a jugar y a ver si aumento esta variable y ver cómo afecta a los otros sistemas ¿ya? los gráficos lo usamos mucho en la dinámica del sistema y esto es muy interesante cuando yo quiero trabajar con simulaciones es decir cuando yo lo que pretendo ¿sí? es simular distintos escenarios es decir que lo que quiero acá es modificar estados de varias variables al mismo tiempo y ver cómo reacciona todo el sistema para ver si cumple o no el objetivo para el cual fue diseñado ¿está? en materias de simulación que puede ser que trabajen algo en investigación operativa o utilización de procesos productivos ¿sí? no sé si continuar teniendo el software la facultad que es el WEST ¿sí? permite diseñar sistemas productivos y trabajarlos en forma de multivariable y al mismo tiempo yo puedo cambiar los estados de esas variables ¿sí? y ver qué efectos se provocan entre las distintas partes de esos subsistemas o esas estaciones de trabajo que forman parte de ese flujo regulado de trabajo ¿está? entonces es muy apropiado esto para resolver problemas de sistemas porque me permite analizar cómo interactúan cada subsistema y cómo se coordinan entre ellos si se quiere ¿está? entonces por lo tanto como lo puedo ver desde el punto de vista sistema puedo ver cualquier problema llevado ¿sí? con este enfoque nosotros todos los años con Nico desarrollamos un par de ejercicios en esto y hay unos que hace varios años que lo veníamos desarrollando que eran los planes sociales y uno veía cómo funcionaba ese efecto entonces uno se daba cuenta de cómo se puede digamos estabilizar esto y cuáles son los efectos del tropillo hoy estamos en una situación mucho más crítica para trabajar ese tema se puede seguir trabajando ese tema y se puede ver también cómo se puede ir desestabilizando una economía ¿sí? analizando un sistema más complejo desde el punto de vista social y viendo la interacción de un montón de variables todavía no me he sentado a modificar ese ejercicio pero si hacemos tiempo de modificarlo lo podemos ver para analizar la situación actual que está provocada en parte por el coronavirus ¿sí? y en otra parte por otras variables estructurales que tiene nuestra economía ya de hace un tiempo pero uno podría ver y podría ver cómo se mueve toda esta interacción entre esos subsistemas que intervienen lo interesante de esto es que yo pueda interpretar los elementos que componen estos gráficos que vamos a ver después más adelante que están asociados a dos a los caminos y a los circuitos que se pueden generar adentro ¿por qué? porque los circuitos son los que pueden provocar el desorden cuando un circuito comienza a actuar de una manera desordenada y puede llevar digamos a que el sistema caiga en una situación de caos o de desorden ¿sí? ahora después lo vamos a ver los componentes de un grafo están asociados a algunas cuestiones que veníamos explicando en las acciones del dispositivo anterior pero vamos a ir viéndolo por partes un camino ¿sí? para nosotros va a ser una sucesión de arcos tal que el extremo final de cada uno corresponde con el extremo inicial del siguiente siguiendo el sentido de una determinada flecha ¿está? todos los ejercicios que ustedes realizaban con Nico hasta ahora ¿sí? hasta el ejercicio número 8 ¿sí? son grafos y que tienen un camino un camino productivo que es la línea de producción tiene una entrada de una materia prima en un extremo y a la salida tiene un producto terminado que sale de esa línea de producción ¿está? y tiene un único sentido en este caso no van todos en una misma dirección ¿sí? y el efecto directo es el que se indica ese arco digamos ¿no? entonces en ese ejercicio que explicaba Nico cuando desarrollaba la parte introductoria del tema y veían el proceso siderúrgico ¿sí? ustedes veían que por ejemplo la salida de la cería salía en planchón y el planchón ¿sí? ingresaba a la laminación en caliente y la salida de la laminación en caliente salía una bobina y la bobina podía ingresar a la laminación en frío y en la salida de la laminación en frío salía una bobina pero de ojalá ¿sí? entonces se va indicando el efecto directo entre un subsistema y el otro a través de lo que genera ese arco en la salida ¿sí? y el efecto en directo es el indicado por un camino con dos o más arcos porque si hay un problema en la cería ¿sí? puede afectar indirectamente a la laminación en frío ¿sí? pero si hay un problema en la cería lo primero que afecta directamente a la dilación en caliente ¿sí? ¿está? ¿está acá? ¿sí? entonces el efecto indirecto es el que se provoca por un camino cuando yo ya tengo varios vértices y varios arcos después vamos a ver con el gráfico otra cosa me interesa a mí esto después van a ver esto en otras aplicaciones en otras materias se pueden ver en un estudio de trabajo se puede ver en investigación operativa me puede interesar a mí saber la longitud de un camino la longitud de un camino la determino por la cantidad de arcos que contiene ese camino otra de las cosas que me interesa a mí es saber las actividades predecesoras o los subsistemas predecesores desde el punto de vista teórico es el vértice que antecede al otro vértice que yo estoy efectuando en la análisis ¿está? pero ustedes por ejemplo en los ejercicios que veían conmigo hasta ahora ¿sí? cuando veíamos las distintas estaciones de trabajo o los distintos sistemas que estaban en línea ¿sí? el predecesor es el sistema que tengo aguas abajo el predecesor es el que a mí me alimenta la entrada ¿sí? y el sucesor es al que yo le envío mi salida ¿está? ¿me van siguiendo? ¿sí? bueno estas actividades son necesarias después por ejemplo para programar a lo mejor una parada de mantenimiento una obra en construcción ¿sí? yo voy a utilizar herramientas que después en la práctica las vamos a conocer como los diagramas de Gann lo vamos a conocer como el cálculo del camino crítico ¿sí? es decir me va a permitir analizar por ejemplo a mí una determinada un determinado proyecto ¿y para qué me sirve analizar un proyecto? para ver cómo gestiono los recursos necesarios para que ese proyecto se pueda desarrollar a lo mejor en tiempo y en forma ¿está? el camino crítico después vamos a ver que es el camino que si yo me detengo o me demoro en algo en ese camino todo mi proyecto se va a alargar a esconder esto hay una herramienta en informática que no sé si ustedes la ven este año que es el project ¿está dentro de la planificación de informática el project? al menos por ahora no lo nombraron ¿y dentro de la planificación no lo han visto el uso de Word Axel Axel dijo que sí Axel y Excel y van a dar ¿alguno conoce lo que es el project? ahí Alex que ya cursó dice que al final de la materia lo van a dar bueno lo que usa ese software que ustedes van a utilizar es la tira del grafo pero aparte además de eso en el coche ustedes van a poder diagramar a lo mejor una obra completa un proyecto de ingeniería se van a poner todas las actividades que hay que realizar qué actividad hay que hacer primero que otra qué actividad se puede hacer de forma paralela pero también yo le voy a incorporar recursos ahí o sea mano de obra maquinaria ese tipo insumo materia prima que se necesiten para llevar adelante esa actividad ¿sí? y al mismo tiempo yo voy a poder establecer cuál es la duración que tiene esa actividad ¿sí? y después ver si esa actividad tiene algún tipo de holgura con respecto a otra o no porque las actividades que tengan holgura es como que a mí me dan un respiro si yo me demoro acá no pasa nada y si hay una actividad por ejemplo que voy atrasando puedo sacar recursos de esa actividad que tengo holgura y tratar de incorporarlo a la otra actividad para que no se atrasen recursos puede ser personal puede ser maquinarias ¿sí? es decir puede ser cualquier elemento que sea necesario para llevar adelante esa actividad ¿está? supongamos que yo estoy haciendo una actividad que programé que son 10 días y veo que no estoy llegando a cumplir entonces digo bueno lo que puedo hacer es traer más gente para que se ponga a realizar la actividad y lo pueda hacer en menos tiempo o sea aplico recursos pero no aplico cualquier recurso aplico los recursos en los lugares que yo sé que puedo tener disponibles ¿está? esto en la gestión por ejemplo de mantenimiento también es común digamos a ver de dónde saco hora ministrada para poder hacer una parada programada a dónde consigue una grúa ¿sí? que en este momento está siendo utilizada o cuándo la puede incorporar ¿está? es decir tiene mucha utilización desde el punto de vista de la gestión ¿sí? ustedes van a ver esto en investigación operativa corregime Nico si me falta algo lo pueden ver en proyecto final lo pueden ver en 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 materia selectiva de simulación no sé si en administración general ven algo de esto ¿vos te acordás Nico? vos sabés que no en la administración general me parece que no ¿no? no bueno en el estudio de trabajo también lo pueden ver este por ejemplo cuando hacemos un pulsograma sináutico ¿sí? es un un grafo que lo único que tiene identificado son operaciones ¿sí? o inspecciones y y que también puede tener algunas actividades que pueden desarrollarse de forma tipo paralela cualquier cosa podemos mostrar algunos ejemplos de esto cuando vamos a hacer un poco más con otra parte de trabajo ¿sí? así que en estudio de trabajo también lo pueden llegar a ver a esto tiene muchísima aplicación Leo ahí dicen los chicos como que te quedó un cuadrado negro en la pantalla ¿qué estás comprando? ahí está sí no sé yo lo veía bien acá pero puede ser por el problema de acá de la señal de internet bien los otros componentes son los circuitos ¿el circuito qué es? un camino infinito en el que el vértice inicial coincide con en el final ¿está? esto es lo mismo cuando vemos el circuito para los automóviles ¿está? es decir tiene una alargada pero la llegada generalmente coincide en el mismo punto ¿está? el buque el bucle es un circuito especial porque está formado por un único vértice es decir que sale de ese vértice y vuelve a ingresar a ese vértice es decir inicia y termina también en el mismo vértice es decir que es un camino especial que tiene el solo arco ¿sí? y después dentro del circuito también puedo tener subgrafos que son subconjuntos de vértices y de arcos que están asociados a un grafo ¿está? en este caso podríamos decir los ejercicios que hacíamos conmigo que a lo mejor tenía una entrada pero había dos salidas ¿está? entonces cada línea de producción que estaba en la salida es un subgrafo del grafo total que sería ese sistema de planificación y programación de la producción que ustedes veían con los ejercicios ¿está? acá lo que tenemos es un grafo sin circuito yo acá no me di cuenta de haber definido pero los caminos ¿cómo los podemos representar? usando los números de los vértices acá yo en ningún caso tengo ningún circuito porque no tengo ningún sistema de grafos que me permita salir de un vértice y volver al mismo vértice por ejemplo si yo salgo del 1 voy hasta el 2 del 2 puedo ir hasta el 4 o del 2 puedo ir hasta el 5 pero después del 4 no puedo seguir avanzando más ¿está? y si salgo del 1 puedo ir hasta el 3 y del 3 hasta el 4 y ahí quedo entonces en este grafo que no tiene circuito ¿sí? yo lo que tengo son varios caminos el primer camino que tengo está formado lo represento así de esta manera por los puntos 1, 2 y 5 ¿está bien? ¿van siguiendo? yo lo voy a reemplazar acá con algún color para que se entienda si, ¿lo ven? entonces ahí tengo un camino que se forma por el vértice 1, 2 y 5 ¿sí? y por dos arcos pero también tengo otro camino que viene por acá que se forma por los vértices 1, 2 y 4 y también tengo otro camino que se forma por acá por el vértice 1, 3 y 4 ¿sí? ¿se dieron cuenta? esto después en el project cuando ustedes trabajan en el project va a ser relevante porque lo que tengo que yo identificar en el project es el camino más corto porque ese camino más corto ¿sí? va a ser el camino que no tenga ningún tipo de holgura y va a ser que cualquier actividad que en ese camino corto yo me demore va a ser que todo el proyecto se estira ¿ya? acá tenemos un ejercicio lo voy a dejar un ratito para que lo piensen entonces acá tengo un montón de vértices y un montón de arcos pero ya acá en esto tengo una complejidad distinta y acá lo que tengo es circuitos y caminos entonces lo primero que tengo que hacer es identificar circuitos si el circuito recuerdan que era algo que pesaba en un vértice y terminaba en otro yo acá voy a marcar 1 ¿sí? acá por ejemplo tengo un circuito que está formado por el vértice 1 y 7 ¿cómo lo represento? si yo me paro en el vértice 1 digo este es el circuito 1 7 1 ¿está? ¿sí? ¿me siguen hasta acá? sí, sí bueno ¿se animan a encontrar otros circuitos? y en todo esto pensar en algún circuito que contenga la mayor cantidad de vértices posible les doy unos 5 10 minutos podríamos dar para ver si lo pueden ubicar ¿está? ah, ya estuvieron acá a ver Andrés 1 3 4 2 5 vamos a ver 1 3 no, no esto era del ejercicio anterior profe ahora tengo 7 1 3 9 8 o 1 3 9 8 lo que hiciste acá en el chat sí bueno 1 3 9 8 esto es un camino acá lo que tengo yo voy a marcar con el color acá hay un poquito esto lo que estoy estableciendo acá es un camino empieza en el 1 3 9 8 y vamos a ver que yo por este camino lo podría ampliar más podría partir acá del 7 si lo hiciera 7 1 3 9 8 circuito recuerden que tengo que volver al mismo punto yo parto del 1 tengo que volver al 1 sí vamos a ver al otro que pusieron el 7 1 3 9 8 claro acá sería el camino que hicimos recién Alex puso 2 3 9 2 está perfecto está vamos a marcarlo parte del número 2 sí va el número 3 va el 9 y acá vuelve al 2 perdón la fechita tendría que ser esta de acá está ahí es un segundo sí Andrés 5 6 2 3 9 esto no es un circuito porque podría volver al 5 Brian 9 6 2 3 9 este es otro circuito a ver Keila parte del 7 7 1 3 9 6 2 no tiene que terminar de nuevo en el 7 Keila si parto del 7 tengo que volver tengo que llegar acá al 7 profe por ejemplo de ahí el 5 no podría participar en ningún circuito ¿no? no no tiene ningún arco que ingrese claro fíjense que acá ya se van integrando aspectos de la segunda unidad ¿está? porque por ejemplo este subsistema ¿sí? es totalmente independiente del resto ninguna variación del otro subsistema va a provocar ningún efecto en este ¿lo ven? ahora sí va a generar efecto en otro subsistema porque por ejemplo si yo modifico algo en el 5 puede modificar algo en el 6 puede modificar algo en el 2 puede modificar algo en el 3 puede modificar algo en el 9 ¿sí? y déjenme ver si puede continuar a ver y puede modificar algo en el 8 una variación del 5 puede desencadenar modificaciones en el 6 en el 2 en el 3 en el 9 y en el 8 ¿lo ven? 1, 7, 1 está bien ¿sí? Andrés ahora pone el ejemplo de 6 2 3 9 6 está perfecto acá tengo otro circuito ¿sí? creo que lo van entendiendo ¿está? después tengo otro circuito por ejemplo el 6 9 ¿sí? 6, 9, 6 ¿está? ¿sí? 6, 9, 2, 6 bien y caminos los caminos tienen un inicio ¿sí? en un vértice y terminan en otro vértice ¿sí? por ejemplo ¿sí? yo puedo tener un camino que es parte del 7 pasa por el 1 pasa por el 4 y termina en el 8 ¿sí? ¿está? y también tengo otro camino que es parte del 7 va por el 1 por el 3 por el 1 y también llega al otro ¿sí? son dos caminos distintos ¿sí? 9, 6, 9 y está bien porque puede ser también 6, 9, 6 porque eso depende del punto de partida el punto de partida depende del vértice en el que yo genero el efecto ¿sí? en el que hago una variación ¿sí? 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 ahora ¿para qué sirven estas cosas? ¿sí? estas cosas sirven porque cuando un circuito pasa a entrar en desorden puede desastabilizar todo el sistema ¿sí? es decir si yo por ejemplo acá digo bueno voy aumentando el 2 el aumento del 2 genera un cambio en el 3 el cambio en el 3 genera un cambio en el 9 y esto genera que el 2 vuelva a cambiar entonces llega un momento donde la rueda se hace un circuito que le conocemos como un circuito vicioso que lo lleva al desorden llega un momento donde ya no lo puedo sostener más ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer para poder frenar esto? inyectar algún tipo de energía de otro sistema que logre sostener esto si jugamos que este circuito que está formado por el 3 9 2 3 comienza a entrar en una situación de desorden yo puedo generar a través del 1 ingresar algo para que se vuelva a estabilizar ¿sí? o puedo ingresar algo del 6 al 2 para que se vuelva a estabilizar ¿sí? o puedo ingresar algo del 6 al 9 para que se vuelva a estabilizar ¿sí? ¿está? ¿me siguen hasta acá? es decir si aumento la temperatura aumenta la 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 hidratación a lo mejor de un material ¿sí? y eso hace que baje la velocidad ¿sí? en una línea de producción si sigue aumentando la temperatura se dilata más y sigue bajando la velocidad sigue aumentando la temperatura dilata cada vez y sigue bajando la velocidad pero si sigue aumentando la temperatura se puede fundir la pieza y ahí llega un desorden tal que se rompe el sistema ¿está? entonces esto es como en el auto ¿no? empieza a aumentar la temperatura ¿sí? yo voy viendo la aguja de aumento de temperatura temperatura y eso va afectando otras variables sigue aumentando y va afectando otra pero llega un momento que digo si pasa de acá para allá se le funda el motor entonces a lo mejor ahí acciona por ejemplo el electro en el auto ¿sí? inyecta aire frío entonces ese aire frío hace que vuelva a actualizarse el sistema ¿sí? ¿se entiende está acá? sí, sí se ha entendido es muy interesante la dinámica del sistema porque no solamente puedo utilizar esto para analizar este dispositivo electrónico sino también lo puedo utilizar para analizar este procesos productivos ¿sí? y también lo puedo estudiar para analizar por ejemplo sistemas que están asociados al comportamiento de las personas o sistemas sociales directamente ¿sí? una vez que avancemos con los otros temas vamos a ver un par de ejercicios para que me abro un poco la mente que podamos entender la problemática ¿sí? que tienen cuando yo trabajo con multivariables y la posibilidad de simplificación que tiene el uso de este tipo de herramientas ¿sí? lamentablemente por ahí en los ámbitos por ejemplo políticos no se usa con tanta frecuencia ¿sí? porque esto sirve como por ejemplo para poder entender el funcionamiento de una macroeconomía o de una microeconomía ¿sí? y también me da la posibilidad de entender cómo puedo estabilizar digamos estos sistemas que aparentemente son muy complejos porque tienen un montón de variables ¿sí? pero bueno yo a través de este tipo de análisis puedo ver la interacción de muchas variables al mismo tiempo y puedo ver ¿sí? cómo va afectando al resto y cómo puedo ir generando distintos escenarios para tratar de entender los inconvenientes y me permite de alguna manera incorporar eso que veíamos en la segunda unidad que era la entropía negativa para poder estabilizar el sistema porque acá yo voy a ver cómo la entropía lleva el desorden en el sistema y a dónde se inicia la entropía en qué en qué subsistema se inicia esa entropía entonces puedo observar a través de esto cómo a través de la entropía negativa de otro subsistema me permite estabilizar este sistema ¿sí? ¿sí? realmente los ejercicios son muy muy atractivos para interpretarlo y comprenderlo y si lo llevo a sistemas sociales realmente simplifica muchísimo la complejidad de esos problemas que están en los sistemas sociales ¿algo que quieran preguntar hasta acá? por mi parte no, profe se entendió todo lo que nos queda al final es la parte de modelos ¿sí? es decir todo este tipo de herramientas también me permite modernizar ¿sí? y lo que logro es transformar una situación real ¿sí? a través de algo que no es real cuando yo trabajo con un software de similación ¿sí? vuelco variables de una situación real con las definiciones que tienen digamos la complejidad del problema y puedo hacer esa realidad para poder jugar con eso y ver las distintas posibilidades que me permiten adecuar digamos esos sistemas para que cumplan los objetivos para los cuales fueron definidos ¿está? no se puede representar la totalidad de esa realidad porque es muy difícil poder incorporar todas las variables ¿no? sabemos que por lo que mismo en la TGS la cantidad de relación que hay entre el contexto y el sistema ¿sí? y entre las distintas posibilidades que se pueden dar dentro de ese sistema que forman parte de un sistema prácticamente estamos hablando de distintas relaciones y mucho más aún cuando esas variables pueden tener distintos estados como vimos en la teoría si pueden ser tantos operadores como parámetros si un parámetro en algún momento es una variable que está inactiva como decían ahora si pasa algo ¿sí? puede ser que esa variable inactiva vuelva a estar activa ¿está? en principio lo que más me interesa acá es la acción y el efecto que se provoca en esas variables que son las variables por excelencia en los sistemas los operadores porque son los que en primera instancia van a afectar en forma más rápida ese sistema en los ejercicios que ustedes veían con Nico por ejemplo sería la identificación del sistema crítico porque si al sistema crítico le pasa algo me afecta a todo mi sistema productivo porque el sistema productivo se maneja a ritmo y a la velocidad que establezca ese sistema crítico porque es el que comanda por ejemplo la producción ¿está? ustedes lo veían representado en los ejercicios con Nico que era el sistema que más horas máquinas o más horas hombres o más horas equipos tenía con respecto a los otros ¿está? entonces si ese sistema pasaba a tener algún problema afectaba prácticamente a todo el sistema en general ¿está? ¿se entiende hasta acá? entonces los modelos me permiten mostrar las relaciones sobre todo lo que veíamos cuando arrancábamos en unidad 2 esta idea de pensar causas y efectos es decir una causa genera un efecto la entrada de un sistema provoca una salida la entrada era la causa y la salida era el efecto ¿está? y eso hay que tenerlo en cuenta en el marco del cumplimiento de los objetivos para el cual puede diseñar el sistema pero yo puedo establecer la restricción las restricciones ya estuvimos viéndolas en algunos ejercicios con ICO como por ejemplo cuando decíamos mañana este subsistema tiene una parada de mantenimiento de 4 o 5 horas por lo tanto por 4 o 5 horas no va a poder trabajar entonces había que ver cómo afectar al resto de los subsistemas y establecer cuál era la máxima producción a lo mejor que podíamos desarrollar el día de mañana ¿está? y lo que estábamos haciendo sin darnos cuenta ¿sí? en esos ejercicios es utilizar grafos y modelar una situación real ¿sí? llevada a una situación matemática y gráfica en la planilla de cálculo de Excel que hacía en torno y le ponía en restricciones como por ejemplo no puede trabajar más de 8 horas acá este no va a trabajar más de 4 horas ¿sí? entonces y a partir de ahí yo comenzaba a ver qué podía tocar o qué podía modificar o cómo podía resolver esos problemas que se me presentaban en esas líneas de producción ¿sí? ¿sí? con Nico estuvieron abordando distintas alternativas y distintas soluciones a los ejercicios el otro día yo lo escuchaba cuando decían por ejemplo bueno si yo tengo que cumplir con este cliente que es una restricción y hoy no puedo producir más que esto bueno puedo hacer que trabaje obra extra o puedo hacer que el día anterior produzca un poquito más para que hoy este sistema que tiene disponibilidad y para poder funcionar tenga a su entrada almacenada una cierta cantidad de materia prima o productos semi elaborados que me permita cumplir con el cliente ¿sí? me van siguiendo entonces esto que lamentablemente hay que dar un orden para poder explicarlo y desarrollarlo se va viendo al mismo tiempo en la medida que ustedes van haciendo los ejercicios los ejercicios de planificación y control de la producción que están haciendo con Nico ¿sí? más ni menos que una modelización de una situación real ¿sí? no recuerdo ahora el número si es el ejercicio 11 o el no recuerdo el número es que ustedes tienen el proceso siderúrgico donde tienen una entrada y creo que tenemos tres salidas me parece en la planificación y ahí estoy modelando por ejemplo una parte a lo mejor de la planta que tenemos acá en la ciudad de San Nicolás digamos ¿no? de término ¿sí? ¿qué me permiten los modelos? y bueno encontrar soluciones a problemas que aparentemente son difíciles de resolver ¿sí? y además lo que voy a dejar en la modelización las variables más relevantes los hechos más significativos ¿sí? y me permite al manipular esas variables poder predecir ¿sí? posibles efectos que provoquen ciertas causas ¿está? entonces acá me permite trabajar por ejemplo situaciones de análisis de costos situaciones que son de gestión de riesgo en cuanto a los peligros digamos que puede haber en un área determinada etcétera etcétera ¿sí? bueno acá ya podríamos dejar porque acá empezamos con la fraccionación de los modelos acá hay otros ya otros modelos que por ahí van a ver quizás el año que viene cuando vean probabilidad estadística algunos cuando vean investigación operativa ¿sí? pero bueno esto podríamos dejar acá esta parte ¿alguna consulta que quieran hacer? ¿alguna duda de lo que estuvimos viendo hoy de teoría? por mi parte no profe se entendió todo perfecto bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a darle más espacio porque esto es en un examen esto sería un C por ejemplo mencionar los modelos de aproximación o las herramientas o aplicaciones que tienen el uso de la tecnología de sistemas no es una relevante el A sería por ejemplo hasta la parte de grafo identificar circuitos caminos analizar por ejemplo alguna actividad a través de la dinámica del sistema esto si hay alguna duda en la clase que viene antes de que continúen con la parte de práctica con NICO nos preguntan ¿sí? con la clase de consulta de Google no hay problema y podemos evacuar la idea este año con NICO que hemos tomado en la cátedra es dar más espacio para el desarrollo de algunas actividades prácticas que nosotros consideramos que son sumamente importantes primero para el desarrollo de algunas materias en la carrera de ustedes y en otro aspecto que Sanico se lo ha mencionado el impacto que tiene en las actividades que van a bueno no sé si alguien hoy la verdad que fuimos bastante rápido porque acá cuando vemos la parte práctica podemos retomar algo si hace falta pero si no hay consulta podemos dar ahora hoy por terminada la clase de hoy y cualquier cosa alguna cuando refresquen un poco lo que vimos en la parte teórica pueden preguntar y como dijo Anico traten de avanzar con la parte práctica porque esta es una unidad muy importante dentro de la planificación de la materia recuerden cuando empezamos a desarrollar la unidad lo primero que hicimos fue explicar cómo se relacionaba con las otras dos dijimos vimos la unidad uno el conocimiento del científico en la dos la teoría general del sistema y acá era ingeniería del sistema pero en la primera veíamos una metodología en la segunda veíamos un enfoque y en esta veíamos la aplicación acá lo que estamos viendo es la aplicación de muchos de esos aspectos que estuvimos desarrollando en la teoría de las unidades anteriores así que bueno traten de avanzar lo que más puedan con la parte práctica para que nosotros podamos desarrollar los ejercicios de matrice y los ejercicios de dinámica del sistema bueno Nico si no hay nada para agregar nos vemos la semana que viene vale nos vemos lunes bueno chicos los que tengan conmigo en la sociedad nos vemos mañana y si no en el lunes en la consulta chau hasta luego no 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 no